Con el fin de que los ciudadanos voten de manera transparente, segura y correcta, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene trabajando en el refuerzo de sus canales pedagógicos de interacción directa para resolver las dudas frecuentes de la ciudadanía frente al proceso electoral. El organismo a nivel nacional ha puesto a disposición de los ciudadanos diferentes espacios para que puedan consultar su punto de votación y salir a ejercer su derecho al voto. Además, contarán con herramientas digitales en toda Colombia. Están dadas todas las garantías electorales a la ciudadanía y también a las fuerzas políticas, las cuales estaban realmente preocupadas por lo que pueda pasar en el desarrollo de este 29 de mayo, además del conteo de votos. Se espera que con las facilidades que ha dispuesto la institucionalidad, los votantes salgan desde bien temprano a ejercer su derecho en los puestos de votación. En Aguachica, la institucionalidad está dispuesta a trabajar este día por la democracia del país y por esta razón ha dispuesto toda su capacidad para que transcurra la jornada electoral de la mejor manera. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar, crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158 Aguachica, teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.